Las caravanas de salvadoreños hacia Estados Unidos en la que van muchos niños siguen generando preocupación a diversas instituciones. Una de ellas es la Universidad Luterana que aseguró que en esos recorridos los derechos de los menores son vulnerables. Van solos, ¿quién los protege? ¿Cómo está legislando El Salvador? ¿Cómo está haciendo el Estado salvadoreño para proteger la integridad y proteger el principio del interés superior de estos niños? En ese peligroso viaje también van padres que al llegar a su destino olvidan sus responsabilidades y según esta casa de estudios no hay políticas que atiendan ese problema. Todavía no tenemos un mecanismo para poder obligar a los progenitores que están en este caso en Estados Unidos cómo hacer efectivas esas cuotas alimenticias. Pero esta situación, según Dagoberto Gutiérrez, rector de la universidad, radica en la desintegración familiar que también está ligado a la política. La solución no es legal, no, no para nada. La solución es política y repito, tiene que ver con la construcción de un poder. Nuevo, diferente. Esto y otros temas fueron abordados en el primer Congreso de Estudiantes de Derecho de la Universidad Luterana de El Salvador. Carlos Lima, Telenoticias 21.